Hoy vamos a trabajar sobre lo que son áreas sombreadas y me solicitaron que resolviera este ejercicio. Dice, la parte sombreada del cuadrado del lado A está acotada por semicírculo y dos arcos de cuerda de un semicírculo. Determine el área de la región sombreada. Vamos a darle, pero primero que todos, vamos al intro de nuestro canal. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lado A. Ok, aquí nos están dando que el lado de esta expresión vale A. Vamos a ver aquí, pongámosle un color más reflejante porque no se ve. El lado A. Está acotado por un semicírculo que sería este señor. Este es el área de un semicírculo. Y también está acotado por el área de dos arcos de una cuarta parte de la circunferencia. Lo primero que tenemos que manejar son fórmulas. La data. La data. Tenemos dos fórmulas. El área de un semicírculo. Recordemos que el área de un semicírculo. La fórmula es área es igual a pi por r a la dos entre dos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y la otra fórmula, este se llama el semicírculo. El área del semicírculo, el área de toda esta expresión. Ahora, vamos a ver lo que son el área del arco de una cuarta parte de una circunferencia. El área del arco, su fórmula va a estar bastante interesante. Es algo así. Es una expresión media de una curva acá. Este sería el área de esa fórmula, donde tengo un radio, donde tengo la circunferencia. Que su fórmula, el área, va a ser igual a r a la dos menos ¿quién? Pi por r a la dos entre cuatro. Pero me están diciendo que son dos. Entonces, vamos a ver esta estructura. El área sombrera, que es el área uno. Tenemos que ver, aquí sería el área uno más el área dos. Estas serían las dos áreas que tengo que sumar. Ok, vamos con la primera. El área uno, no hay problema. Tenemos que el radio... No, primero que todo, yo necesito el radio de todo. Vea que el radio aparece siempre. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el radio. Entonces, el lado aquí dice que mide a, a, a y a. Entonces, por lo tanto, el radio es la mitad del lado. O sea, a medios. Entonces, ya tengo que el radio aquí mide a medios. Ya tengo el primer caso de esa expresión. Bueno, ya tengo que el radio mide a medios. Ahora voy a sacar el segundo caso. Vamos a encontrar el área a uno. O sea, el área uno. Que el área uno es un semicírculo. Entonces, el área uno es pi por r a la dos. ¿Entre quién? Entre dos. Entonces, vean. Área uno es igual a pi por r. R sería a medios. A la dos entre dos. Esto me quedaría pi por a la dos entre cuatro, entre dos, entre uno. Medios por medio, extremo por extremo. Entonces, sería área uno es igual a a la dos pi, cuatro por dos, ocho. Entonces, ya tengo que el área uno sería esto. Unidades lineales al cuadrado. ¿Por qué? Porque no tenemos ni centímetro ni nada. Ok, ok. Ya tenemos el área uno. El área dos dice que son dos cuartas partes o dos arcos de cuarto de circunferencia. Entonces, sería dos por esta área que tenemos. R a la dos menos pi por r a la dos entre cuatro. Profe, ¿qué hago ahí? Lo hacemos acá para que nos dé chance. Área dos es igual a dos por radio. ¿Quién es el radio? Ya lo tenemos que era a medios a la dos menos pi por radio. A medios a la dos entre cuatro. Entonces, veamos a ver cuánto da. Área dos sería dos por quién? A la dos entre cuatro menos pi por, aquí me queda, a la dos entre cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Sería a la dos entre dieciséis. Multiplico este dos por cada uno. Entonces, dice que área dos es igual, este se simplifico, a la dos medios. Menos este y este simplifico, porque también multiplico por dos, sería a la dos pi quién? Octavo. Dieciséis entre dos es, o sea, perdón, dieciséis entre dos es ocho. ¡Ah, profe! Entonces, ¿ahora qué hago? Y ahí encontramos, en este caso, el área total. ¿Cuál es el área total? El área total sería área uno más área dos. ¡Ah, profe! Entonces, el área total que me están pidiendo es área uno. Área uno es, perdón, área uno es a la dos pi octavo. Más área dos. Área a la dos medios menos a la dos pi octavo. Este y este se cancela. Entonces, área total me queda a la dos medios. Por lo cual, la respuesta es a la dos medios. O sea, la B. Veamos estos ejercicios, chicos. Siempre la geometría hay que tener una visión amplia a la hora de desarrollar, manejar bien las fórmulas. Y siempre es como despejar y sustituir. Espero que les guste. Si les gustan mis videos, suscríbanse. Denle un like. No les cuesta mucho, así puedo llegar a muchas personas más. Ojalá que se suscriba y nos vemos la próxima. Chao, cuídense mucho y nos vemos.